En este momento nos encontramos en las instalaciones de INDER buscando al nuevo director general, el señor Marloni Sierra, para saber qué es lo que está sucediendo con los parques en toda la ciudad de Valledupar y los gestores de parque, los cuales hemos recibido muchas denuncias desde Noticias JM. Pero se encontraba en una reunión precisamente con los gestores de parque para ver la problemática que se está presentando. Esperamos prácticamente una hora a que saliera y terminara esa reunión, pero aún así, después de terminar la reunión, no fue capaz de darnos la cara a una entrevista para conocerlo, para ver qué estrategias, qué plan va a implementar en la ciudad con las diferentes problemáticas que se están presentando en los parques, los cuales están a cargo de INDER, porque la comunidad señala que se están volviendo estos parques inseguros, llenos de delincuencia, no les hacen el mantenimiento adecuado. Estamos esperando a que el nuevo director de INDER, el señor Marloni Sierra, nos dé unas declaraciones, una entrevista desde aquí de Noticias JM para aclarar muchas dudas. Para Noticias JM, Yarín Espíritu.